A ver, recientemente me he dado cuenta que el público en general no tiene ni la más mínima idea de cuánto hacemos o ganamos los youtubers con cierta cantidad de suscriptores mensualmente. ¿Cuánto crees que yo hago con 10.000 suscriptores en YouTube? ¿Cuánto crees de dinero que yo hago al mes? ¿Cuánto creo que haces de dinero? ¿Con tu canal? ¿100 lucas? ¿100 soles? ¿100 soles? Que son 30 dólares. Sí, más o menos. Y luego pregunté en mi Instagram, ¿cuánto creen que gano mensualmente con la cantidad de suscriptores que tengo actualmente? Y las respuestas varían muchísimo. 15 dólares mensuales, 200 dólares mensuales podría ser. Otros se ponen más específicos, depende de cuántos videos subes al mes y las vistas diría unos 20 dólares al mes. Otros piensan que no gano absolutamente nada. 400 dólares, 1000 dólares que sería perfecto. 2500 dólares. Y aquí te das cuenta que la gente no tiene idea de lo que un YouTuber con cierta cantidad de suscriptores puede hacer mensualmente. Y en este video les voy a revelar cuánto gano mensualmente haciendo YouTube por tiempo completo en tiempos de cuarentena. A ver, aquí hay un dato muy interesante sobre hacer dinero en YouTube. Que diferentes videos con la misma cantidad de vistas generan números muy diferentes a lo largo de su tiempo de vida. A ver, primero veamos lo que dice esta página que se llama Social Blade. Que es como que calcula cuánto dinero hacen todos los YouTubers en el mundo. O te da un aproximado. Vamos a ver qué dicen ellos sobre mi canal. A ver, directamente tú pones Resilentos en esta página Social Blade. Y te va a salir que yo tengo 276 videos de suscriptores. Es sumamente preciso a la hora de contar todos los datos que son públicos. Pero a la hora de hacer el conteo de ganancias, no sé qué tanto. Y lo van a ver en un segundo. Acá dice que yo hago mensualmente un estimado bastante impreciso o bastante disperso de 10 a 160 dólares. Que es un montón de plata de diferencia. Y al año te pones de 120 dólares a 1.900 dólares. Que me encantaría hacer algo así para comenzar, pero yo creo que no es verdad. Así lo que les puedo decir es que no crean todo lo que ven en esos artículos de internet que dicen YouTubers millonarios o YouTubers que ganan millonarios o YouTubers que compran casas. Pues normalmente no lo ganan directamente con YouTube. O los datos son muy imprecisos o muy faltos a la verdad o directamente son mentiras. A ver, ahora sí entremos a mi panel para que comencemos a ver los datos interesantes. Los datos que ustedes vinieron a buscar actualmente. Y ustedes cuando entran al panel van a ver algo parecido a esto. Te va a decir que tienes la cantidad de seguidores que tienes. Te da un resumen de todo lo que tienes en tus números recientemente. A ver, ahora sí vamos a entrar a la analytic. Y aquí está la carnecita de todo. Aquí pueden ver que yo he generado en el anterior mes. Digamos, vamos a poner el mes de mayo para tener un mes concreto. El mes de mayo generé 14 dólares con 0.5 centavos. Hice 32.5 visitas y generé 14.0.5 centavos. Hay días que genero 1 dólar con 55 y hay días que genero 0.43. Mi media es 0.50 centavos de dólar. ¿Qué les pareció este número? ¿Se sorprendieron? ¿Están en shock? ¿Sabían más o menos lo que yo estaba haciendo por el tema de la cantidad de visitas que tenía? ¿No sabían? Cuéntenme, cuéntenme en los comentarios qué les pareció este número. Si están conmocionados con mis números. Y pues aquí se pueden dar cuenta que yo actualmente no vivo de YouTube. Porque con 14 dólares no se puede vivir en Nueva York. Ni aquí, ni en Perú, ni en ningún lado. A ver, aquí quiero agregar que mis videos son completamente amigables para todo tipo de público. ¿Por qué? Porque si YouTube censura parcialmente tu contenido por vulgaridades. O porque no es apto para todo tipo de público. No recibirías monetización alguna. Y sería imposible generar o crear algo de ganancia en esta plataforma. A ver, por ejemplo. Veamos este video que es el más viral que tengo en estos momentos. Actualmente tiene 205 mil visitas. Me trajo más de 4 mil 300 suscriptores. Y mi ganancia estimada es 53 dólares con 67 centavos. Y a ver, para que vean aquí la diferencia. El siguiente video es un video que hice en San Francisco. Que tiene actualmente 151 mil visitas. ¿Y cuánto creen que me genero esto? ¿Cuánto creen? Piénsalo ahorita. Vámonos en los comentarios y díganme. Bueno, este video generó la grandiosa suma de 23 dólares con 72 centavos. Tiene solamente 50 mil visitas menos. Y ha generado la mitad de ganancia. A ver, ahora le voy a mostrar un par de videos más. Para que se den cuenta la diferencia de vistas y CPM. A ver, por ejemplo. Este video de la VAS. Actualmente tiene 60 mil visitas. Un poquito más de 60 mil. Me trajo bastantes suscriptores, como 500 suscriptores. Y hizo la cantidad considerable de 43 dólares con el 55 centavos. No está nada mal para 60 mil visitas. Hizo casi el doble que el video anterior que tuvo 150 mil visitas. Este hizo más el doble con la mitad de visitas. Interesante el número que estamos viendo actualmente. Pero quiero que vean este caso, que sé más claro de todo. Este caso es de mi video que tuvo mejor rendimiento. Que es sobre viajar gratis por el mundo. Yo creo que todo el mundo está buscando cómo viajar gratis. Pero aquí lo pueden ver. Vamos a poner. A ver, este video actualmente tiene 37 mil.8 mil visitas. Me trajo más de mil suscriptores nuevos. Y hizo la suma considerable de 49 dólares. Recapitulemos. El video anterior con 60 mil hizo 43 dólares. El video anterior con 150 mil hizo 23. Y el video anterior, el más viral de todos, con 205 mil hizo solamente 53. Así que mi video con mayor rendimiento, mejor ingresos, es este de aquí con 49 dólares. Y ustedes se preguntarán por qué un video con menos visitas hizo la misma cantidad de dinero que con un video que tuvo 10 veces más visitas. Y con la respuesta, este es un término técnico que se llama CPM y quiere decir costo por mil visitas. Es decir, YouTube te paga tanto por mil visitas que tenga tu video. Mil visualizaciones. Digamos, si tu video tiene un millón de visitas, tú vas a recibir mil dólares planos. Si tu video tiene dos millón de visitas, vas a recibir dos mil dólares planos. Eso depende de cuánto valga tu CPM, que varía mucho de acuerdo al video, el tema del video y si tu video es apto para todo público en general. Ahora, el video de la Playa Nudista, a pesar de que tuvo mucha cantidad de visitas, hizo muy poco en ganancias porque no era apto para todo el público. Entonces la cantidad de anuncios que se mostraba en el video era muy limitada. Pero ahora analicemos los dos videos que generaron mayor ingresos en mi canal. El primer video va a ser el de las cosas peruanas que los gringos no entienden y fue el que generó hasta ahorita mayor ingreso con 53 dólares con 67 centavos. ¿Por qué? Porque mi país principal, la audiencia principal, fue Perú. Entonces el costo por mil visitas es mucho más bajo que si hubiera venido de otro país donde la competencia en publicidad es mucho más alta. Y ahora vamos con mi video que tuvo mejor rendimiento en todo mi canal y es el de viajar gratis, donde ustedes pueden ver que mi principal audiencia era de México y España. Y esto quiere decir que el CPM es mucho más alto porque la competencia de las empresas para publicar anuncios en YouTube es más alto. Entonces paga muchísimo más. Como aquí lo pueden ver, a comparación de Perú, México paga el doble y España paga cuatro veces más, me parece. Es una diferencia bastante grande a la hora de querer crear videos también y a dónde direccionas tus videos. ¿Y por qué es importante saber el tema de a qué país se dirige tu video o desde qué país lo están viendo? ¿Por qué? Porque aquí pueden ver la diferencia entre Perú y Estados Unidos. Por ejemplo, en Perú me pagan por cada mil vistas, me pagan un dólar con 35. Y si vemos el cuadro de Estados Unidos, que lo están viendo aquí, me están pagando 10,82. Estados Unidos me pagan 10 veces más que Perú y por las razones que les dije, hay mucha más competencia a la hora de publicitar tus anuncios en YouTube. Entonces pagan muchísimo más. Y esto me sorprendió bastante a la hora de verlo porque de hecho es que es la primera vez que lo veo y me dejó conmocionado la diferencia entre Perú y Estados Unidos. Bueno, y es la primera vez que veo estos datos a detalle y a profundidad y te das cuenta que cada YouTuber de cada país gana de acuerdo a desde qué país lo están mirando. Así que varía muchísimo el tema esto de ganar dinero con YouTube. Ahora vamos a ver mi video con mejor rendimiento en el canal y el CPM de este video es 3.82 dólares por mil visualizaciones. Es decir, si yo tengo un millón de visitas en este video, si lograra tener un millón de visitas, que sería maravilloso, este video me daría 3.820 dólares. En teoría, porque el CPM varía mucho de acuerdo al lugar, el país desde donde se ve por el tema de anuncios y la competencia entre anunciantes. A ver entonces, chicos. Ganar dinero en YouTube no tiene nada que ver con suscriptores ni con vistas. Va a depender mucho desde dónde se vea tu video. Iba a ser así. Desde dónde se vea tu video, si es apto para todo el público y qué tema toques en el video para ver qué tipo de anunciantes se van a publicitar en tu video. Es interesante si lo ves de esta forma porque mucha gente va a comenzar a decir bueno, ¿y qué tipo de temas dan mejor CPM? A ver, por ejemplo, tengo entendido que los temas educacionales dan mucho mejor CPM que los temas de viaje. Por ejemplo, los tutoriales o hacks de vida, etc. tienen un porcentaje mucho más alto de costo por mil y es porque a YouTube le encanta el tema de tutoriales porque la gente se queda mucho más tiempo en la plataforma viendo y siguiendo este tipo de videos. Es por eso que tiene un altísimo CPM y ya lo harán visto. Hay una explosión últimamente de gente que está haciendo tutoriales en YouTube. Y es por algo, chicos. Es por algo. Entonces, vivir de YouTube no va a depender mucho de la cantidad de gente que te siga o de la cantidad de vistas que acumules mensualmente. Como ya lo vieron, va a depender mucho del país de donde te vean, cuán largo es tu video, si cuántas publicidades puedes ponerlo en tu video y si es apto para todo el público. Así que ustedes pueden tener muchísimo menos vistas que uno de esos YouTubers que tienen millones de seguidores, pero pueden generar más ingresos que ellos porque tu rubro puede ser muchísimo mejor para los anunciantes que el rubro de ellos. Lo que es súper loco pensar porque antes yo me enfocaba muchísimo en el tema de tener muchas vistas y ganar muchos suscriptores mensualmente cuando la realidad es completamente diferente. Y yo sigo conmocionado con todo esto de lo que estoy descubriendo viendo mis analistas. A ver, yo sé. Yo sé que me ha salido bastante del tema. Por eso vamos a volver al tema de este video que es cuánto estoy ganando con 10.000 suscriptores. ¿Cuánto se podría ganar? Puede ser mi mayor. Y eso que eso fue ya hace bastante tiempo cuando tenía mucho menos suscriptores. Mi mejor mes fue un mes que hice 42 dólares en el mes. Y eso no me alcanzaba ni para poner la mitad de un tanque a conchito en el viaje en carro. Así que si quieren saber cuánto hice en total en todo este viaje, en todo este proceso de YouTube, en todo el tiempo que he estado aquí o desde que comencé a monetizar en YouTube porque te dije a tener cierta cantidad de horas vistas y cierta cantidad de suscriptores para que te hagas socio del programa de YouTube de monetización, yo he hecho un poquito menos de 400 dólares como pueden ver aquí. Y todo varía de acuerdo a la cantidad de videos que publiques, pues acá pueden ver en los meses que publiqué más o que publiqué, digamos, más seguido hice más dinero y en los meses que publiqué menos hice menos dinero. Y ahora en esos meses que estoy publicando mucho más pues estoy comenzando a ganar un poco más de dinero como pueden ver aquí. En abril hice 9, en mayo hice 14 y ahora tengo 8 dólares y espero hacer un poco más este mes. Así es ese tema de YouTube. Mientras que más publiques tienen más posibilidades de ganar. Y solo necesitas un video. Un video que se haga viral para que todos tus videos tengan mucho más visitas y tengas la posibilidad de ganar mucho más también. Es solamente un video que tiene que quebrar esa línea delgada del tema del algoritmo para que quizás te pueda cambiar la vida. Y lo que es interesante de todo esto es que los videos que me demoré mucho menos en editar, en producir y en publicar y que no tienen esas transiciones locas o esos efectos de drone o esas tomas maravillosas en algún lago o en algún puente del mundo me generaron mucho más vistas y mucho más dinero que los videos que tardé más en producir. Y este es un mito que tiene YouTube y un mito que tiene mucha gente que debes tener un super equipo bueno yo también lo creí así para crear contenido y tener visitas. Pues como ya vieron lo irónico que es todo esto mi video con más vistas en mi canal, mi video más viral fue grabado con una GoPro 4 que en ese tiempo era un bombón con un chupón en la ventana de mentivo de departamento esperando que todos los carros pasen para que no me interrumpan la hora de grabar. Y mi video que me generó más dinero más ganancias fue grabado con una cámara un poquito más sofisticada pero en un parque yo sentado encima de una piedra con un trípode que está que se queda a pedazos esperando que todos los perros pasen para que no me interrumpan también a grabar. YouTube no tiene una fórmula específica para cada persona no tiene no la tiene y lo que quiero decir con esto es que cualquier persona podría estar creando contenido, videos para YouTube en estos momentos desde su teléfono y no necesitan nada de todo el equipo que yo tengo ahora mismo. Y como ya se habrán dado cuenta chicos yo no vivo de YouTube mensualmente porque no puedo vivir con estos números pero si quieren ayudarme pueden darle me gusta suscribirse dejar un comentario que aunque YouTube no me pague porque ustedes saben esto sí me ayuda a exponer mi contenido y que YouTube con su algoritmo raro pueda recomendarme en todas sus plataformas en todas sus áreas de esta plataforma hermosa. Y si tienen un amigo que está interesado en saber estas cosas sobre YouTube y el negocio real y los números reales de un YouTuber pequeñito pues pueden compartir este video con él y así también me ayudan a exponer mi contenido a más personas. Y otra cosa también si quieren hacerlo pueden ver todos los comerciales enteros así yo puedo tener un poco más de ingresos por cada video. Les he pedido mucho en este video pero también les he querido compartir información útil para que sepan cuál es la realidad de los YouTubers que somos más pequeñitos en este mundo mundo cruel que es compartir contenido en Internet. Gracias por ver este video Henry se despide acá hasta el domingo con un video nuevo espero que les haya gustado ya saben dejen comenten suscríbanse y denle me gusta nos vemos en el siguiente video muchas gracias por su atención me quedé sin agua en la boca nos despedimos desde aquí chao 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 chau 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 chau